Gracias, gracias. En los estudios televidentes de HCH, Televisión Digital, las enfermeras y enfermeros en un plantón en las afueras del Hospital Mario Catarino Rivas. ¿Por qué? Porque tienen algunos pequeños convenios ahí con el Ministerio de Salud que no se los han resuelto. Estoy con Luis Serrato, que es el presidente de la NEA de la Zona Norte. Luis, vuelven acá los plantones iniciando el 2021 porque no les han solucionado algunas peticiones en la Secretaría de Salud. Bueno, como dicen por ahí, la lucha nunca termina cuando hay causas injustas. Nosotros creemos que si hubo un decreto del gobierno, que es el 47-2020, ¿cómo es posible que ahora vengan y digan que se van a posponer por seis meses o que va a haber otras cosas por ahí? No. Nosotros creemos que el personal ya arriesgó su vida. Otros ofrendaron su vida. Otros contaminaron a sus familiares. ¿Y cómo es posible que a estas alturas no le puedan dar la permanencia? Nosotros la seguimos exigiendo como un acto justo. Dios sabe que nosotros hemos cumplido. Y aún así, no somos irresponsables. Aquí el personal que está, la mayoría es personal que le tocaba libre. El que está en área COVID está atendiendo porque no vamos a descuidar la vida de la gente, de los pacientes COVID. ¿Cuáles son personales que en este momento no tienen la permanencia? Son más de 150. ¿Enfermeros y enfermeras? Sí. Nosotros creemos que como un acto de justicia se debe dar. Y lo estamos exigiendo. ¿A parte de la permanencia qué más están pidiendo ustedes, Darío? ¿Qué más están solicitando? No. Nosotros no estamos solicitando absolutamente nada más que se cumpla un acto de justicia, que es correcto. Nosotros no estamos pidiendo incremento salarial. Nosotros no estamos pidiendo ninguna prebenda para nosotros como personal de enfermería. El pueblo sabe que esta gente le ha dado respuesta. Nosotros hemos estado para el pueblo porque somos del pueblo. ¿Y cómo es posible que ahora nos vengan a tratar de una manera prácticamente discriminada al personal que ha estado ofrendando su vida? No. Creemos que esto debe ser un acto de justicia y esperamos una respuesta positiva. Bueno, muchas gracias. Luis Serrato es el presidente de la ANEA en la zona norte del país con este plantón que se realiza acá en las afueras del hospital. Mario Catarino Rivas solicitando que se apruebe a través de la Secretaría de Salud la permanencia de más de 150 enfermeros y enfermeras acá en la zona norte como a nivel nacional. Con el niño en cámaras, presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora. Gracias.